Este Corzo Emanuele es parecido al Girón de la Unión, de Lima, Perú. Vamos a ver cómo está ahorita. Corzo Vittorio Emanuele. Vacío, completamente vacío. Hola, Cauxita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Voy a sacar la mascarilla para hablar mejor. Por favor. Me encuentro en este momento en la Plaza Eleonora Dulce. Bueno, como ustedes saben, yo me encuentro en la región Lombardía. Me encuentro en la ciudad de Milano. En este momento la ciudad de Milano, la región de Lombardía, y en realidad toda Italia, es el epicentro de la enfermedad COVID-19 coronavirus. Me he visto en la necesidad de hacer este video para que ustedes puedan ver cómo nos encontramos en este momento. El día de ayer, el día de ayer, se supone que iba a acabar esta cuarentena. Pero el gobierno italiano se ha visto en la necesidad de poder ampliarlo todavía 10 días más hasta el 13 de abril. Vamos a observar en este momento las calles. Vamos a ir caminando por una de las calles principales de Milano, de la ciudad central de Lombardía, para ver cómo se encuentran en este momento. Yo tengo acá mi mascarilla, me la he sacado. Ahorita estoy en una zona segura donde no hay gente, no tengo contacto con la gente, entonces es seguro sacármela. Me encuentro en la avenida Luigi Magno, una de las avenidas principales de Milano. Quería contarles sobre la enfermedad del coronavirus. Se encuentra en casi todos los países del mundo. Y ha matado a centenares de personas. Los especialistas dicen que la vacuna estaría lista entre un año y año y medio. Y sería la vacuna más rápida en toda la historia, hecha de una manera bastante rápida. Esta enfermedad se pensaba en un inicio que atacaba a las personas mayores, a los ancianos. Pero conforme ha ido avanzando la enfermedad, la humanidad se ha podido dar cuenta que esta enfermedad ataca a todas las edades. Entonces solamente nos queda esperar la vacuna, entre año y año y medio. Estamos ahorita camino a la Piazza Cinque Yornate, una piazza bastante conocida en la ciudad. Acabo de llegar, no hay auto, no hay nada, completamente vacío. Bueno, en este lugar quería comentarles que se viene una gran depresión económica, chicos. Hay que estar preparados para lo que se viene económicamente. Miles de negocios han cerrado en todo el mundo. Acá en Italia ni qué decir. En Estados Unidos, que es la potencia económica más grande que existe en el planeta, han cerrado muchos negocios. Entonces se viene una gran depresión, no decir una gran recesión, ¿no? Se viene una gran depresión. Los especialistas dicen que esta recesión que se viene será muy similar a la gran depresión que vivió el mundo por el año de 1929. El mundo va a caer económicamente. Hay que tomar las medidas preventivas, ¿ok? Respecto a la economía. Vamos a seguir caminando para ver un poco más la ciudad en esta cuarentena. En la calle me voy al supermercado. Voy a aprovechar en hacer algunas compras. Hoy día es sábado. Yo soy peruano y mi país veía de repente muy lejana la posibilidad de estar en una cuarentena. Imagínate cómo ha llegado el coronavirus tan rápido a Latinoamérica. Comentarles también que no todos los países del mundo han hecho cuarentena. Por ejemplo, Suecia. Suecia ha aconsejado a la gente que no salga de sus casas. Pero no existe la cuarentena. Suecia no ha restringido la libertad de tránsito. Es insostenible tener a la gente en sus casas. Hay gente que vive del día a día, del trabajo. Entonces va a ser insostenible tener una cuarentena de un mes, dos meses. Eso va a ser imposible. Porque no es sostenible en el tiempo, en la cuarentena. Ahí sigo caminando, sigo caminando. Todos los negocios cerrados. No hay nadie en la calle. Hoy día es sábado. Me voy a ir caminando en mi casa. Voy a aprovechar para ir a caminar un rato. Porque en realidad estar en mi casa encerrada un poco que me viene la ansiedad y todo eso es como cualquiera. Como cualquiera. Entonces vamos a ir caminando a ver cómo están las calles acá en el centro de Milano, en el centro de la ciudad. Vamos ahorita a Corso Emanuele. Este Corso Emanuele es parecido al Girón de la Unión, de Lima, Perú. Vamos a ver cómo está ahorita. Piazza San Babila, Corso Vittorio Emanuele. Vacío, completamente vacío. Me daba curiosidad un poco cómo estaba esta zona. Ahora de acá me voy a mi casa caminando porque estamos cerca. Les voy a enseñar más o menos por dónde está. Mi casa está para allá. De frente, de frente caminando, llego a mi casa. Así que vamos a ir caminando. No hay gente, no hay nada. Y llegamos a Corso, Buenos Aires. Estoy con mi mascarilla porque en esta zona hay más gente. Y la verdad es que ya me cansé de caminar, chicos. Falta bastante para llegar a mi casa. Así que voy a tomar la metro mejor. Pero vamos a andar un ratito por este Corso. Para ver más o menos cómo está. Hace tiempo no vengo por este lado. A ver, veamos qué tal, pues, ¿no? Chicos, bajo la metro. Acá no hay nadie, absolutamente nadie. Miren mis otros videos. Tengo otros videos de la ciudad de Milano. Quiero que vean cómo era la ciudad antes. Tengo muchos videos acá. Pueden verlos en mi canal de Megarolo. Suscríbanse a mi canal. Y pueden seguirme en Instagram. Pueden seguirme en Facebook y también como Megarolo. Si tienen curiosidad, como les digo, cómo era la ciudad antes del COVID-19 coronavirus. Antes de la tragedia esta. Pueden verlos en mis videos. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo video. Chao, chao.